Bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Santiago Orza y hoy quiero acompañarte a dar el primer paso para dejar el tabaco. Esa adicción, como tantas otras, que siempre son muletas en nuestras vidas, pero que nos hemos dado cuenta que es importante dejarlas, o al menos comenzar a reducirlas. Aunque puede ser difícil dejar atrás cualquier hábito, sabes que tienes lo que se necesita para lograrlo. Recuerda que no tienes que hacerlo solo. Hay muchos recursos disponibles para ayudarte a dejar de fumar. Terapias de reemplazo de nicotina, grupos de apoyo y consejos de profesionales de la salud. No tengas miedo de buscar ayuda si la necesitas. Es importante tener en cuenta que no hay una única manera correcta de dejar de fumar. Cada persona es diferente y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Así que si algo no funciona para ti, no te rindas. Sigue buscando maneras de superar este desafío. Encuentra lo que funciona mejor para ti. Recuerda que cada día es una oportunidad para hacer un cambio positivo en tu vida. Aprovecha esta oportunidad para dejar atrás el tabaquismo y tomar el control de tu salud y tu bienestar. Sabes que puedes hacerlo. Antes de comenzar, es importante que encuentres un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte o acostarte cómodamente durante la meditación. Mirando hacia arriba, con las manos hacia los costados, sin que nadie te moleste. Puedes utilizar una almohada o una manta para apoyar tu espalda y asegurarte de que estés cómodo. También es importante que te quites cualquier distracción. Apaga tu teléfono o cualquier otra fuente de ruido. Comenzaremos con una técnica de respiración que nos ayudará a relajar y olvidar por un momento todo el estrés. Ponte cómodo, cierra los ojos y viajemos. Tomaremos una inhalación por la nariz. Retengo un segundo y exhalo por la boca. Nuevamente, inhalamos por la nariz. Retengo uno, dos y exhalo todas las toxinas del cuerpo. Retengo uno, dos y exhalo todos los problemas. ¡Qué bien que se siente! Inhalamos alegría. Retengo uno, dos, tres, cuatro y exhalo toda la tristeza acumulada que tengo. Retengo uno, dos, tres, cuatro y exhalo todo lo malo que nos haya quedado guardado. Retengo uno, dos, tres, cuatro y exhalo todo lo malo que nos haya quedado guardado. Retengo uno, dos, tres, cuatro y exhalo todo lo malo que nos haya quedado guardado. Retengo uno, dos, tres, cuatro y exhalo. Muy bien. Lo hiciste excelente. Podemos normalizar la respiración. Siente como el aire entra y sale de tus pulmones No trates de cambiar la forma en que respiras Simplemente presta atención a ella A medida que te concentras en tu respiración Puedes comenzar a notar otros pensamientos Otras distracciones que entran en tu mente Cuando esto suceda, no te preocupes Simplemente observe esos pensamientos Y luego vuelva a concentrarse en su respiración No juzgues ni trates de cambiar esos pensamientos Simplemente déjalos ir No juzgues ni trates de cambiar la forma en que respiras No juzgues ni trates de cambiar la forma en que respiras No juzgues ni trates de cambiar la forma en que respiras No juzgues ni trates de cambiar la forma en que respiras A medida que continúas concentrándote en tu respiración Puedes comenzar a sentir una sensación Puedes comenzar a sentir una sensación de calma y relajación Aprovecha este momento Para centrar tus pensamientos En por qué quieres dejar de fumar Es por tu salud Es por tu familia Es por tu bolsillo Sea cual sea la razón Trata de sentir la fuerza de esa intención Y usarla como una motivación para seguir adelante Ahora Imagina que has dejado de fumar Y estás disfrutando de todos los beneficios de ser un ex fumador Imagina cómo te sientes más saludable Y más fuerte sin el tabaco Imagina cómo tu piel se ve más joven Y tienes más energía para hacer las cosas que amas Usa esta imagen Como una motivación para seguir adelante Y dejar atrás el tabaquismo Observa cada detalle Observa tu respiración ¡Gracias! 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 Ahora Toma un momento para sentir gratitud por tu decisión de dejar de fumar Y por toda la fuerza y determinación que has demostrado hasta ahora ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.